La ciudad espirituana fue epicentro de la celebración de la jornada cubana contra la homofobia y la transfobia en su edición 16 que tuvo como colofón una gala cultural celebrada en el teatro principal de Santi Espíritus. A la misma asistieron David Pérez Martín, miembro del Comité Central del Partido y primera secretaria en la provincia, la doctora Mariela Castro Espín, directora del Centro Nacional de Educación Sexual, así como dirigentes del partido y el gobierno en este territorio. Por su dedicación al estudio de la sexualidad y formación de activistas de géneros para lograr una sociedad inclusiva, fueron reconocidos los doctores Noemí Coelho Pérez y Rafael Guelles Telles. Momento emotivo además constituyó el agradecimiento de los espirituanos a la doctora Mariela Castro Espín por su apoyo incondicional a los derechos de las personas LGBTI en Cuba. Santi Espíritus acogió por primera vez las actividades centrales de esta jornada y los artistas del patio derrocharon magia y colorido. A través del baile y el canto se mostraron el sentir de los valores culturales y patrimoniales de la tierra del Yayabo. Cierra sus puertas en Santi Espíritus la edición 16 de la jornada cubana contra la homofobia y la transfobia. Manuel Pérez y Dayana Marrero, Noticiario En Marcha. ¡Gracias!